El objetivo de este programa es que el robot pueda recorrer este camino de líneas negras sobre fondo verde hasta que se encuentre con un obstáculo En este caso esta caja que es la que demarca el final del recorrido y del programa El primer recorrido que el robot hace es para aprender de donde se encuentra el obstáculo De modo que en un segundo recorrido pueda ir directamente hacia él sin tener que explorar todos los caminos posibles como está haciendo ahora Esas áreas blancas determinan la presencia de una intersección El robot se detiene en ellas y comienza a explorar todos los caminos posibles que se desprenden de esa intersección siempre comenzando por la izquierda Si el camino no lleva a ningún lado, como en este caso, el robot se da media vuelta Ya exploró dos caminos y queda un tercero Como ninguno de los caminos llevaba hacia el obstáculo que él está buscando El robot se devuelve para explorar el camino que quedó sin explorar de la primera intersección Ok, el robot encontró el obstáculo He memorizado la posición Y ahora vamos a proceder a apagar el robot Lo reiniciamos Esto no es necesario hacerlo, solo lo hago para demostrar que la información quedó grabada en un archivo, no en la memoria Y vamos a ejecutar el otro programa Que se encarga precisamente De llevar el robot directamente hacia el obstáculo a partir de la información que recolectó en el primer recorrido Entonces en este caso al llegar a la intersección debe girar hacia la derecha ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Scríbete! ¡Scríbete!